Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids. En el vídeo de hoy, mirad qué tenemos. Tenemos una piscina de colores. ¡Guau! Pero mirad qué sale de aquí. Un montón de cintas. ¡Guau! Cintas de color verde y cintas de color blanco. Mirad, está llena esta piscina. ¿Y qué querrá decir? No sé, no sé, no sé. A mí me parece que aquí dentro hay un montón de sorpresas guardadas. ¡Guau! ¿Queréis descubrirlas con nosotros? ¿Sí? Bueno, pues yo me he traído a Peppa y a George para que nos ayuden a estirar de estas cuerdas y pescar todas las sorpresas que hay dentro de la piscina. ¿Os quedáis con nosotros? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Hola Peppa! ¡Hola George! ¿Cómo estáis? ¡Hola amiguitos! ¡Hola! Estamos muy bien, muy contentos y tenemos muchas ganas de descubrir qué es lo que hay en la piscina. ¡Muy bien! Veo que venís muy preparados. ¡Sí, sí! Bueno, ¿quién de los dos quiere empezar? ¡Yo, yo! ¡Por favor, yo! Bueno George, empieza tú porque eres el más pequeño. Venga, te dejo escoger. Venga, George, ¿qué cinta vas a escoger? Yo le doy vueltas. Cuando me digas, paro. ¡Vale, para! Muy bien. Voy a escoger esta de aquí, la de color blanco. Pues venga, George, estira. A ver qué sale de aquí. ¡Ay, cómo cuesta! ¡Ay, cuesta mucho! ¡Estira, George, estira! ¡Ya voy, ya voy! A ver, a ver, a ver. ¡Guau! ¡Mira! ¡Qué has pescado, George! Pues es un coche. Sí, sí, es un coche. Mirad, qué coche más chulo. Es un coche de chocolate. ¡Me encantas! ¡Y a mí me encantan los coches! ¡Qué bien, qué bien! Este me lo quedo yo. ¿Es para mí? ¡Claro, George! ¡Te ha tocado a ti! ¡Yupi! Venga, Peppa, que te toca a ti. A ver, a ver. Le voy a ir dando vueltas y me dices cuándo quieres que pare. ¡Vale, ya! ¿Sí? ¿Seguro? Sí, quiero esta verde. A ver, a ver qué hay aquí. Voy a estirar, voy a estirar, voy a estirar. ¡Guau! ¡Mirad qué le ha tocado a Peppa! ¿Qué es, Peppa? ¡Es una bola de Navidad! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Es para el árbol! ¡Mirad qué chula! Y es de chocolate, Peppa. ¿De verdad? Sí. ¿Y me la puedo comer? ¡Claro! ¡Yupi! ¡Me la llevo! Venga, ¿qué más? Vamos a seguir. George, venga, que te toca. Le doy vueltas y vueltas y me dices cuándo quieres que pare. ¡Ya! ¿Ya? Sí, ahora quiero este de aquí. A ver, a ver, ¿qué hay aquí? ¡Guau! ¡Mira, George! ¿Qué te ha tocado? Es una moneda gigante de Mickey Mouse. ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¡Es de chocolate! ¿Me la puedo comer toda? ¡Claro que sí! Pero ten cuidado, no te vaya a doler la barriga. ¡No, no! ¡Yupi! ¡Me la llevo! ¡Genial! ¡Venga, Peppa, que te toca! ¡Vale, stop! Aquí. Pues esta de aquí. Venga, estira. ¡Ay, cómo pesa! ¡Oh, qué chuli! ¡Me ha tocado un paraguas de Hello Kitty! ¿Y también es de chocolate? ¡Claro que es de chocolate, Peppa! Y también te lo puedes comer. Pero todo a la vez no, ¿eh? ¡Yupi, me encanta! ¡Me lo llevo! ¡Tiki, tiki, 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 tiki! Venga, ¿qué más? Ya tenéis dos sorpresas cada uno. Pero aún quedan, ¿eh? Quedan por descubrir. Una, dos y tres. Venga. George, ¿qué te toca? Yo quiero que pares... ¡Ahora! Venga, pues ahora. Estira, George. Venga, venga, venga. A ver qué pescamos. ¡Uy, cómo pesa! ¡Guau! ¡Me ha tocado un huevo kinder! Y además es de Navidad. ¡Yupi! ¿Lo puedo abrir? ¡Claro que sí! Venga, George, vamos a abrirlo. Yo te ayudo. A ver, a ver. Mirad qué chuli, ¿eh? Es de Navidad. ¡Tachán, tachán, tachán, tachán! A ver qué habrá aquí. ¡Qué sorpresa tendrá! ¡Guau! Mirad. Mirad, son adornos navideños. ¡Qué chuli! ¿Y cuál nos ha tocado? Pues nos ha tocado Santa Claus. Mirad qué chuli. Este es Santa Claus. Y lo podemos montar. Mirad qué chuli. Nos lo ponemos en el dedo y tenemos una marioneta. ¡Hola, hola, amiguitos! ¡Qué chuli, George! ¡Me encanta! Venga, Peppa, que te toca a ti. ¿Qué más, qué más? A ver, a ver. Yo quiero esta de aquí, la de color blanco. ¡Guau! Me ha tocado otro paraguas de Hello Kitty. ¡Yupi! Pero este es de otro color. ¡Qué chuli! Muy bien, Peppa. Venga, y la última para George. George, venga, que te queda la última. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guay! Me encantan estas sorpresas. ¡Uy, pesan mucho! Cuidado. ¡Guau! George, ¿qué te ha tocado? ¡Una moneda de Minnie! Ya tengo dos. La de Mickey y la de Minnie. ¡Yupi! Bueno, Peppa. Bueno, George. Menudas sorpresas. Os han tocado, ¿eh? En esta piscina de colorines. Tenéis muchísimas cosas para poder comer y encima de chocolate. Bueno, amiguitos. Espero que os haya gustado este vídeo. ¡Espera, espera! No te vayas aún, que quiero saludar a una amiguita. Quiero aprovechar para saludar a Vanessa Justice, porque nos sigue mucho y le gustan mucho nuestros vídeos. ¡Un besito, Vanessa! Bueno, ahora sí, George. Sí, ahora sí. Tenía que decirlo. Muy bien. Bueno, amiguitos. Pues si os ha gustado este vídeo, dadle un me gusta, compartidlo con quien vosotros queráis y suscribiros a nuestro canal, Aún Como Kids, que seguiremos subiendo vídeos súper divertidos para todos vosotros. ¡Un besito enorme! Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!